Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, choque en Avenida Vallarta a la altura de la Gran Plaza complica la circulación en esta vía desde Ciudad Granja hacia la Minerva Periférico norponiente muy congestionado entre San Isidro y Santa Esther al igual que carretera Tesistán desde la base aérea hasta Juan Pablo II Tráfico pesado en Avenida Patria de Alberta a federalismo así como en circunvalación entre Avenida de los Normalistas y Américas a temperaturas de 16 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado respeta las señales de los semáforos Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial